Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Hoy os traigo la trailer reaction, o la reacción al trailer de Sin Sajo, primera parte. Ya sabéis que la tercera novela de Susan Collins de los Juegos del Hambre está dividida en dos películas, como hicieron con Harry Potter o El Hobbit. Bueno, El Hobbit, de hecho, un libro lo dividieron en cuatro películas. Total, como por fin tenemos el trailer oficial de la película y además Ewan lo ha sacado al mismo tiempo en español que en inglés, voy a verlo en castellano y después ya lo veré en la versión original. Quiero que en los comentarios me digáis si mis expresiones, si mi reacción ha sido parecida a la vuestra, si algo os ha gustado más, si algo os ha gustado menos. Ya lo he puesto en HD, espero que me guste, estoy muy emocionado. Ya sabéis muchos que Los Juegos del Hambre es una de mis sagas favoritas desde el principio de los tiempos y estoy deseando ver el final en película, bueno, al menos la primera mitad del final de la saga en película y que me guste mucho, así que crucemos los dedos y démosle al play. ¿Nave? Yo no quería nada de esto, nunca quise participar en los Juegos, solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida. Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen. Uy, 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 uy. ¡Naves! Y el Distrito 13. Y Pinchazo. ¡Ay, ey! Su traje mola. Ok, para todos los que me estén viendo, le pongan sus armas ahora. Estás vivo. Pita es el arma del Capitolio, al igual que tú eres la nuestra. O rescatáis a Pita en cuanto haya una oportunidad, o tendréis que buscaros otros... ¡Muy chudió amor, me encanta! Muy pronto. Una rosa. Va a haber mucha guerra. ¡Y esto! ¡Joder, de que está hecha esa flecha! El sinsajo vive. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho. No sé exactamente qué partes contarán en la película y hasta dónde contarán del libro en la primera película, pero desde luego... Mola un montonazo, la ambientación es genial, está claro que va a haber muchísima más acción que en las otras películas porque hay mucha más gente envuelta en el Sarao, hay muchas más peleas. Va a haber naves espaciales o aeroplanos. Me gustó un montonazo las caras nuevas que han puesto, entre ellas la de Juegos de Tronos o Julianne Moore. Y bueno, estoy deseando otra vez ver a Jennifer Lawrence haciendo de Katniss con sus flechas y su arco y todo. Esto ya se pone serio. Me va a dar mucha pena esta parte, ¿no? La siguiente, ya sabéis por qué. Pero en fin, bueno. Que me ha gustado un montonazo el tráiler. A ver qué más, qué más nos ofrecen. Ahora hasta noviembre espero que empiecen a salir muchas más imágenes y vídeos. Si no habéis entrado en la web del Capitolio, os recomiendo un montonazo que lo hagáis porque mola un montonazo. O sea, parece todo, toda la realidad, todo el mundo del Capitolio está metido ahí en esa web. Desde una revista a cómo se deforman las caras, hay las imágenes que ya hemos visto, los vídeos, los teasers... Yo os lo recomiendo una barbaridad porque parece que están intentando construir, o al menos en esta primera película, desde luego, parece que van a construir una imagen general de todos los distritos. No sólo del Distrito 13, que es lo que nosotros conocemos a través del libro. Yo creo que en la película vamos a poder ver mucho más los otros 12 distritos y cómo están ellos rebelándose contra el Capitolio. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Estoy deseando saber qué os ha parecido a vosotros el tráiler. Si os ha gustado, si os ha emocionado, si os ha decepcionado de alguna manera. Dejádmelo en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!